Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Amados hermanos, en el capítulo número 14 del Evangelio según San Juan, encontramos un pequeño diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, que se llamaba Tomás. Tomás, resulta que dijo nuestro Señor Jesucristo, a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Y entonces le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estas palabras intercambian nuestro Señor Jesucristo con ese apóstol suyo, llamado Tomás. Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese diálogo tú lo puedes encontrar en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Juan, ahí es donde se encuentra. Y la frase, yo soy el camino, la verdad y la vida, la tenemos en el versículo número 6. De modo que Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, esta frase, esta realidad, debe marcar toda nuestra vida cristiana. Si Cristo es el camino, quiere decir que tenemos que recorrer con Cristo nuestra vida. Y nosotros podemos recorrer nuestra vida con Cristo, porque Cristo quiso recorrer nuestros caminos. Es decir, porque Él se acercó a nosotros, nosotros nos podemos acercar a Él. Porque Él quiso recorrer nuestros caminos, nosotros podemos hacer camino con Él. Ya algunos están acostumbrados a que cuando uno viene a una enseñanza, uno trae donde escribir. Uno trae donde tomar sus apuntes, porque Dios el Señor quiere hablarle a tu corazón. Y por eso es importante que estemos dispuestos a recibir aquella palabra que el Señor tiene preparada para nosotros, para cada uno. Quienes tienen donde escribir, no se pierdan de escribir esa frase. Podemos hacer camino con Cristo, porque Cristo recorrió nuestros caminos. Y precisamente Cristo, recorriendo nuestros caminos, se hizo camino nuestro. Eso también es bello. Y eso también es bueno recordarlo. Y si tienes donde escribir, importante que lo apuntes en tu libreta. Recorriendo nuestros caminos, Cristo se hizo camino nuestro. Bueno, ¿y qué quiere decir que Cristo recorrió nuestros caminos? Geográficamente, quiere decir que una parte de este planeta Tierra recibió esa bendición de contemplar al Hijo de Dios hecho hombre. Los caminos de Galilea y de Samaria y de Judea recibieron las pisadas de Cristo. Benditos los campos de Galilea que alimentaron la infancia de Cristo. Esos trigales que se volvieron un pan con el cual Él se alimentó. Esos ganados, probablemente esos corderos, esas ovejas, de las cuales Él tomó también alimento. Geográficamente, Cristo recorrió nuestros caminos, porque hay una parte de este planeta que fue pisado por Cristo y eso se llama la Tierra de Jesús. Y por eso hay tantos que hacen peregrinaciones a esa Tierra que llamamos la Tierra Santa. Quizás algunos de ustedes han tenido el deseo y quizás algunos hayan tenido la oportunidad de ir a la Tierra Santa, la Tierra de Jesús, ir a Belén, a Jerusalén, a Betania, a Nazaret, al lago de Galilea. Son lugares reales donde el Hijo de Dios recorrió esta Tierra. Por supuesto, todo ese camino y toda esa geografía tiene su culminación en un pequeño montículo en el Monte Calvario. Ahí terminó Cristo su recorrido en esta Tierra. Y a unos pasos del Monte Calvario está el lugar del Santo Sepulcro. Esa es la primera interpretación de esa frase. Cristo recorrió nuestros caminos, quiere decir que en la geografía nosotros podemos ubicar lugares donde Él estuvo. Lago de Galilea, Ciudad de Nazaret, Betania, Betfajé, el desierto. Son lugares donde sabemos que estuvo nuestro Señor. ¡Qué bello! Hay otra interpretación que también es muy hermosa sobre cómo Cristo recorrió nuestros caminos. Debemos pensar todos que Cristo fue un embrión, Cristo fue un feto, Cristo fue un recién nacido, Cristo fue un niño, un niño pequeño, Cristo fue un adolescente. Hoy, aquí, tenemos un buen número de niños muy pequeños. Ahí veo, por ejemplo, una niñita que está en brazos, seguramente, ¿de quién será? El papito, el abuelito, es como el papito, ¿no? Y entonces, ahí viene la niñita, una niña pequeña. Y al ver los niños pequeños, debemos pensar, así fue Jesús. Un puesto atrás tenemos otro niño, míralo, ahí está. Un niño inquieto, inteligente. Y ese niño, aquí volteó a mirar, ese niño. Así fue Jesús también. Aquí tenemos a un adolescente. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? Tiene 13 años. Bueno, pues Jesús recorrió las distintas edades de la vida humana. Jesús tuvo 12 años, tuvo 13 años, Jesús tuvo 20 años. Jesús santificó todas las edades y todas las etapas de la vida humana. Podemos decir que Jesús recorrió nuestros caminos porque Él tuvo todas esas edades hasta llegar a la madurez. Y esto es algo que tiene que inspirarnos profundamente. Porque a veces se piensa que porque somos jóvenes tenemos derecho a pecar. Pero si aquí entre ustedes, por ejemplo, hay un joven que tenga 16 años, 17 años, debe pensar que Cristo tuvo también 17 años. Y es muy importante que los jóvenes y las jóvenes de 15, de 16, de 20, reflexionen en eso. Cristo tuvo también la edad mía. Cristo vivió también esta edad en la que yo me encuentro. Y es muy importante hacerse amigos de Cristo de acuerdo con la edad que tenemos. Entonces, si tienes, por ejemplo, 14 años, ponte a pensar, Cristo también tuvo 14, como era Cristo a los 14 años de edad. Ahí puedo aprender cómo vivir yo mismo mis 14 años. Esta es una segunda interpretación de qué quiere decir que Cristo recorrió nuestros caminos. La primera era la interpretación geográfica. Cristo estuvo en Galilea, en Samaría, estuvo en Judea. Cristo estuvo en el Calvario, curioso, en una cruz. Esto es real. Esto tiene constancia histórica. Esa es la primera interpretación. La segunda, Cristo fue un feto, un feto pequeño en el vientre de María. Cuando María fue a visitar a su pariente Isabel, María Santísima seguramente no tenía todavía esa presencia visible de Cristo en su cuerpo. Ella tenía un embarazo de pocos días, de pocas semanas, tenemos que decir. No se le notaba, pero ya ahí estaba el Hijo de Dios. Y esto es bello. Es bello pensar en Jesús feto, Jesús embrión. Porque en tiempos como los nuestros, en los que se desprecia la vida humana, y en el que se quiere tratar a un feto como un amasijo de células, qué hermoso pensar que el Hijo de Dios también fue un puñado de células. Y que en ese puñado de células, el Verbo Eterno de Dios ya sea presencia en el vientre de María Santísima, en las entrañas purísimas de María. Esa es la segunda interpretación. Tercera interpretación sobre esa frase de que Jesús recorrió nuestros caminos. La tercera interpretación tiene que ver con las necesidades, con las alegrías, con las aflicciones que conoce el corazón humano. Cristo recorrió los caminos de la soledad, los caminos del abandono, los caminos de la tristeza, los caminos de la pobreza, también los caminos de la alegría, de la oración, de la esperanza, de la amistad. Es decir, que todas esas realidades, que son como estaciones que nosotros vamos recorriendo en el camino de la vida, todas esas realidades las conoció Cristo. Y por eso es importante, cuando uno se siente triste, es importante invocar a Cristo y decir, Cristo, tú sabes de tristeza, tú sabes entonces cómo se vence la tristeza. Si estamos en el momento de tentación, nos enseña por ejemplo San Agustín, si estamos en un momento de tentación, que es importante recordar, también Cristo fue tentado, también Cristo conoció la tentación. Es decir, que todas esas experiencias que nosotros como seres humanos tenemos, Cristo también las conoció. Conoció la desolación, conoció el abandono, conoció la tristeza, conoció la traición, conoció la pobreza extrema. De hecho, pocos seres humanos, y quizás ninguno de nosotros, ha tenido que pasar por tanta pobreza como la que conoció Jesucristo. No es pobreza extrema. Eso de nacer en un establo, vivir sin tener donde recostar la cabeza, y luego morir en una cruz, no es eso pobreza extrema, y ese extremo despojo de Cristo, nos dice el apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, esa generosidad de Cristo, se ha convertido en riqueza para nosotros, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, Él nos enriqueció con su pobreza. Ahí tenemos una tercera interpretación, de cómo Cristo ha recorrido nuestros caminos. ¿Por qué lo decimos? Porque Cristo ha pasado por tantas y tantas cosas que a nosotros también nos llegan. Eso significa, que si yo soy cristiano, yo nunca sufro solo. Si yo soy cristiano, nunca estaré tentado solo. Nunca llegará la traición y me atrapará en la soledad. Nunca llegará la angustia a atraparme en la soledad. ¿Por qué? Porque yo, yo estoy unido a Cristo. Y porque Cristo conoce los parajes oscuros. Cristo conoce la soledad. Cristo conoce la noche, el dolor, la burla del demonio. Cristo conoce todo. Y si Cristo conoce todo ello, Cristo acompaña también mi camino. Fíjate la idea en la que estamos. Cristo recorriendo nuestros caminos, se hizo camino nuestro. Esa es la frase que hay que escribir por ahí. Cristo recorriendo nuestros caminos, se hizo camino nuestro. Hasta ahora, amados hermanos, hemos hablado de tres interpretaciones de esa frase. La interpretación geográfica, la interpretación cronológica, porque él recorrió las etapas de la vida humana. Y la interpretación, podríamos llamarla emocional, psicológica, existencial. Aquí hago yo un breve paréntesis. Tal vez alguien podría decir, bueno, pero Cristo en qué momento experimentó la ancianidad, siendo así que murió a tan temprana edad. Hay una cosa curiosa, en el capítulo primero del libro del Apocalipsis. Si tú miras, en el libro del Apocalipsis, capítulo primero, te encuentras que un hombre llamado Juan tuvo una visión. Y en esa visión se le apareció Jesucristo. Lo interesante es que el Cristo que se le aparece, tiene todas las señales de la vejez. El Cristo que se le aparece, tiene un cabello largo, muy blanco, blanco como la nieve. Experimentó Cristo la vejez en términos de edad, es decir, en términos de años, no. En ese sentido no. Pero lo propio de la vejez, es decir, el despojo, la pérdida de las fuerzas, muchas veces el ser relegado a la irrelevancia. Y finalmente ver que se aproxima la muerte, todo ese proceso, todo ese anonadamiento, sí que lo vivió Cristo en su pasión y en su cruz. Por eso, se puede decir que Cristo en la cruz, terminó de recorrer todas las edades de la vida humana, así como también recorrió todas las sinuosidades, todas las cavernas, todos los recintos del corazón humano. Nada hay en el corazón humano que sea ajeno a Jesucristo. Nada que tú vivas, nada que a ti te oprima, nada que a ti te perturbe, nada que quiera amenazarte, nada es ajeno a Jesucristo. Él todo eso lo conoce. Y por eso tú puedes decir, a mi lado está un valiente guerrero, a mi lado está el Redentor, a mi lado está el Salvador. Porque de ahora en adelante no hay camino en el que yo esté solo. De ahora en adelante no hay camino que sea desconocido para aquel que pasó por las ojedades, por las profundas cavernas del dolor y de la tragedia humana. Y eso es muy importante, porque en el momento duro, en el momento de la enfermedad, la vejez, la tentación, la soledad, la traición o la prueba, en el momento duro, ya tú sabes que existe uno que está a tu lado y es tu valiente guerrero, y es tu Redentor, y es tu Salvador, y en él está su victorio. Cristo, Cristo entonces, Cristo recorriendo nuestros caminos, se hizo camino nuestro. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. Ya vemos a Cristo que camina, y ya podemos decir con el evangelista San Lucas, en el capítulo segundo de su evangelio, ya podemos decir que Cristo crece en edad, en sabiduría y en gracia. Vemos a Cristo que recorre el camino y Cristo que llega hasta el final. Pero ahora nos vamos a preguntar, Oye, y entonces, ¿cómo se forma un cristiano? Ya vemos a Cristo que crece, pero nosotros como cristianos, ¿cómo llegamos a hacer camino junto a Cristo? Bueno, vamos a dedicar el resto de esta predicación, a mirar como Cristo, a través de su propio ministerio, a través de su propia entrega, podríamos decir, a través de su propio desgastarse, a través de su propio entregarse, Cristo nos muestra cómo se forma un cristiano. Los que me han escuchado en otras oportunidades, saben que a mí me gustan las enumeraciones, me gustan las listas, porque las listas nos ayudan a recordar en la memoria, y nos ayudan a ver los pasos que Dios va recorriendo con su gracia, para también entender los pasos de nuestra respuesta a Dios. Entonces vamos a dividir el camino, el caminar de Cristo, lo vamos a dividir en siete, siete grandes etapas, y esas siete grandes etapas de Cristo, nos van a ayudar a entender las siete grandes etapas del cristiano, porque formar un cristiano, formar a un hombre o a una mujer, para que verdaderamente viva como cristiano, no es un asunto instantáneo. llegar a ser verdaderamente cristiano, toma tiempo y cubre unas etapas, vamos a hablar de esas etapas, apoyándonos en Cristo, que recorrió nuestros caminos. empecemos por ver en dónde comienza el ministerio de Cristo, que es también preguntarnos en dónde comienza el camino del cristiano. sabemos que el ministerio público de Cristo, y en esto me apoyo en el capítulo primero del Evangelio según San Marcos, el ministerio público de Cristo empieza junto al río Jordán. Ahí empieza. Es el arrepentimiento de los pecados. Por ahí empieza la vida cristiana. La primera etapa en la vida cristiana es tomar conciencia de que sólo no puede. Esa es la primera etapa. Darme cuenta, saliendo de toda prepotencia, saliendo de toda arrogancia y de toda autosuficiencia, darme cuenta de que sólo no puedo. Ese es el primer paso. Y ese paso lo preparó la providencia de Dios, especialmente a través de la predicación de Juan Bautista a orillas del río Jordán. El reconocer que nuestra arrogancia, que nuestra pedantería, que nuestra soberbia nos lleva finalmente al desastre. El día en el que tú descubres que tu arrogancia, que tu soberbia, porque eres hombre, o porque eres inteligente, o porque eres muy bonita, o porque tienes muchos estudios, o porque tienes mucho dinero, o porque tienes mucha fuerza, el día en el que tú dejas de apoyarte en esa soberbia, el día en el que tú ves que esa soberbia lleva al desastre, ese día empiezas a ser cristiano. Y esa es la primera etapa. Vamos a hablar de siete. La primera etapa es esa. Darse cuenta, tomar plena conciencia, que cuando yo me dejo llevar por mi soberbia, destruyo a otros y destruyo mi vida. Ahí empieza a ser uno cristiano, cuando uno hace ese descubrimiento. Si me dejo llevar por la soberbia, soberbia que se apoya en qué? En que yo he estudiado mucho, en que yo soy hombre, en que yo soy fuerte, en que yo soy joven, en que yo tengo plata, en que yo tengo muchos amigos, en que yo me las sé todas. Cada uno de nosotros, lamentablemente, encuentra siempre un motivo para ser soberbio. El que es inteligente dice, yo soy muy inteligente. El otro es más bien brutico, pero es bonito. Entonces, yo soy bonito. Y el otro, no es inteligente, no es bonito, pero tiene plata. Entonces, dice, yo tengo plata. Cada uno se pretende apoyar en alguna cosa. Y esa soberbia nuestra nos destruye. Y eso que nos destruye, tal vez un día nos despierta. Tal vez un día nos damos cuenta, yo qué es lo que estoy haciendo. Yo estoy arruinando mi familia. Yo estoy arruinando mi matrimonio. Yo no he sabido criar estos hijos. Yo no sé qué hacer con mi vida. Como decía con tanta tristeza, una mujer, pero estaba en proceso de conversión. Y Dios la sacó adelante. Decía una vez una mujer y me dio tanto dolor. En un retiro decía ella, yo llego a la conclusión de que la vida me quedó grande. Que cosa tan dura. Pero, aunque es una constatación amarga, aunque es una frase tan amarga, tiene una semilla de esperanza. Porque el día en el que tú renuncias a tu soberbia, el día en el que tú renuncias a apoyarte, en que soy muy inteligente, yo soy hombre, yo soy joven, yo soy fuerte, yo tengo plata, yo soy bonita, yo tengo amigos, yo me las sé todas, yo puedo con todo. El día en el que tú dejas esa soberbia, ese día, ese día, es como el día en el que iba la gente a orillas del Jordán y con humildad reconocía ante Dios y ante su enviado. Juan Bautista reconocía necesito de Dios. Necesito de Dios. Ese es el día tal vez más importante de tu vida. El día más importante de tu vida no es cuando hacen coros para aplaudirte. El día más importante de tu vida no es el día en el que llueven sobre ti las felicitaciones o los miles de dólares porque esos dólares pueden ser tu ruina y esas felicitaciones pueden ser lo que infla tu ego. El día más importante de tu vida es el día en el que tú te unes a los peregrinos que van metafóricamente hablando a orillas del Jordán. El día en el que tú reconoces he sido un terrible soberbio pero mi soberbia está acabando con mis hijos mi soberbia está acabando con mi salud mi soberbia está acabando con mi matrimonio mi soberbia está acabando con mi vida la vida me está quedando grande así como voy así no es. Ese día empieza la vida cristiana ese es el momento ese es el momento importante el momento en el que uno el momento en el que uno realmente se quiebra ahí empieza la vida cristiana. ¿Qué pasó después de eso? Después de ese momento de interiorización que de alguna manera se prolonga en el desierto ¿Qué es lo que empieza a hacer Cristo? Sanar entonces viene una segunda etapa y esa segunda etapa yo creo que nos fascina a todos hay lo que es sanación mire organice usted un evento de sanación y no le cabe la gente aquí viene un padre que parece que tiene carisma de sanación allá va la gente eso sí que nos encanta la sanación y Dios se va en eso y eso no está mal y además es verdad que Dios otorga carismas preciosos de sanación física sanación emocional sanación espiritual sanación intergeneracional si hay alguien que cree en el don de sanación soy yo porque lo he vivido porque incluso el Señor algunas veces ha utilizado a este siervo pecador y todo como soy para sanar algunas personas o sea que yo creo en la sanación lo que quiero que entendamos es que la sanación no es todo la sanación no es todo estamos en el paso número dos y cuántos pasos dijimos que eran siete me gusta que la gente está atenta este es un auditorio maravilloso como ustedes casi nunca reciben aplausos aplaudan si ustedes amados hermanos la segunda etapa la primera etapa es salir de la soberbia darse cuenta uno de que si uno sigue en su soberbia no va a ninguna parte la segunda etapa es necesito ser sanado sanación y junto a la sanación la liberación y la gente se dio cuenta que necesitaba liberación nos dice el evangelista San Marcos sigo con San Marcos en el capítulo primero nos dice el evangelista San Marcos que en un momento dado la gente se agolpaba a la puerta de la casa donde estaba Jesús y curó a muchísimos y expulsó muchísimos demonios o sea que estamos uniendo sanación y liberación y eso si que nos gusta la sanación y la liberación eso es importantísimo para muchas personas eso es lo más emocionante de la vida cristiana ese asunto de que yo estaba enfermo hicieron una oración por mí y quedé curado eso es emocionante eso es impresionante eso es maravilloso lo que Dios hace la manera como toca nuestros cuerpos enfermos y nos devuelve la salud la manera como Dios le devuelve la paz a un corazón atribulado la manera como Dios expulsa lejos a Satanás por el poder de Cristo y las almas liberadas se regocijan en alabanza eso es algo fantástico eso es algo bellísimo en los santos evangelios encontramos varias expresiones de la admiración de la gente una vez Cristo curó un sordomudo de nacimiento y el sordomudo empezó a hablar delante de la gente y la gente abría esos ojos y decían nunca hemos visto algo así Dios ha visitado a su pueblo es algo maravilloso es una alegría que se siente es un gozo es una sensación de victoria es la sensación de sabernos amados vivados por Dios es algo hermoso muchas personas se alegran tanto con esas obras con esas sanaciones y liberaciones que les parece que esa ya es toda la vida cristiana no no es toda la vida cristiana dicen en inglés repeat after me repite después de mi no es toda la vida cristiana sanarse liberarse no es toda la vida cristiana no es toda la vida cristiana que más hacía Cristo entonces vamos para el paso número 3 paso número 3 porque son en total 7 7 Cristo atraía a las personas con esa bondad san lucas nos dice en el capítulo 6 una cosa que me fascina del cuerpo de Cristo salía como una fuerza que los juraba a todos es decir no era tanto que Cristo atrajera a la gente es que esa bondad ese poder esa fuerza sanadora se convertía como en un imán que hacía que muchos pero realmente muchos llegaran a él en otra oportunidad le dicen los apóstoles ves que la gente te está apretujando y dices que quien te ha tocado porque la gente dice san lucas se lanzaba sobre él el pobre jesús casi no podía andar se le echaban encima porque de su cuerpo purísimo y santísimo salía una fuerza que los juraba a todos pero viene el punto número 3 punto número 3 etapa tercera Cristo también enseña predita porque Dios nos ha creado con una torre de control que se llama la cabecita la torre y la mayor parte de los errores que nosotros cometemos en la vida es porque tenemos errores graves en la torre tenemos ideas equivocadas y necesitamos ser liberados no solamente de los demonios sino ser liberados de los errores tenemos que ser liberados no solamente de Satanás sino también liberados de la ignorancia y tenemos que ser sanados no solamente de nuestras enfermedades sino también sanados de esos errores equivocaciones engaños mentiras y traumas que hay en nuestra mente a través de su palabra poderosa nuestro Señor Jesucristo limpia el corazón humano como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15 acuérdate que ahí nos dice Cristo ustedes están limpios por las palabras que les he dicho o sea que la palabra de Cristo era como un diluvio pero un diluvio de luz era como un tsunami pero no un tsunami que destruye al hombre sino que destruye la ignorancia y el error que limpia era una inundación de sabiduría una inundación de luz y a medida que vamos descubriendo de los labios de Cristo la grandeza del reino de Dios vamos también descubriendo nuestra dignidad como miembros de ese reino nuestro llamado como servidores de ese reino nuestra vocación como obreros de ese reino como viñadores de esa viña entonces hay un tercer punto hay una tercera etapa en la vida cristiana esa tercera etapa es predicación fíjate hay muchos muchos que llegan a la primera etapa la primera etapa es darse cuenta que la soberbia no vive para nada mucha gente llega a esa etapa cuando luego se habla de que hay que ir a un encuentro a un retiro a un congreso ya no va todo el mundo esto es como una pirámide cada vez se vuelve más chiquita entonces ya los que van a los eventos los que van a los congresos ya son más poquitos pero va mucha gente porque esa nación la pirámide se va volviendo más chiquita el tercer paso dijimos que era la enseñanza ya hay mucha gente que cuando se trata de enseñanza ya no les atrae tanto ya no les atrae tanto hay mucha gente que para ir a un evento lo que pregunta es bueno pero va a haber a cierto milagro casi no hay gente que mide los predicadores por el número de milagros una vez estaba yo en un congreso carismático en un país de Sudamérica no diré el nombre no era mi país otro país en Sudamérica estaba ya en un congreso carismático y en un momento dado nos pusimos a orar a orar con fuerza a orar con amor había una unción en el ambiente había algo extraordinario en ese momento y empezamos a orar y de repente un muchacho siente algo hermoso en su corazón y tiene descanso en el espíritu y queda tendido en el piso y luego una señora por allá también queda tendida en el piso en total alguien llevó la cuenta como unas once personas tuvieron descanso en el espíritu eso fue impresionante estábamos haciendo oración yo ni le ponía cuidado a quien se caía o quien se levantaba yo estaba en mi cuento en mi oración alabando a Jesús pero muchos tuvieron descanso en el espíritu como unas once o doce personas después de que terminó esa asamblea se acercó un muchacho y me dijo padre quiero darle gracias por esa oración de poder que usted nos ha regalado porque hemos experimentado descanso en el espíritu pero quiero contarle que cuando vino el padre Pepito no se cayeron once se cayeron cuarenta padre como quien dice que el padre tiene que noquear el padre que noquee a más gente ese es el que tiene más carisma hay gente que mide los congresos y que mide los eventos así si hubo exorcismo con convulsión y babeo tuvo bueno si no hubo exorcismo si no hubo grito herido de satanás el padrecito tal vez no tiene tanto espíritu la biblia nos enseña algo distinto la biblia nos enseña que la sanación y la liberación son importantes pero que no debemos quedarnos ahí sino que hay que dar otro paso más y es el paso de la formación y la enseñanza hechos de los apóstoles capítulo 2 nos dice que los apóstoles enseñaban y nos dice que la gente era fiel a la enseñanza de los apóstoles hechos de los apóstoles el libro de los hechos de los apóstoles en la biblia no nos dice y la gente iba donde los apóstoles y cada vez que había reunión sacaban otro demonio no, no dice eso lo que dice es que cada vez que había reunión había que enseñanza había doctrina había predicación por supuesto que es una predicación con poder del espíritu pero esa enseñanza es indispensable para formarse como cristiano uno no puede quedarse eternamente en el asunto de sánenme sánenme yo conocí una señora que le tenía muchísimo cariño a unas ciertas misas que celebraba un padre en Colombia un padre que tiene fama de exorcista y esta señora ya llevaba como tres años yendo a esa misa cada semana yendo a la misa y parece que cada semana le sacaban otros 35 miligramos de demonio porque siempre tenía que volver y entonces llegaba allá y tenía unas experiencias muy fuertes pero siempre decía lo mismo que descanso bendito sea Dios pero yo creo que quedó un poquito siempre le quedaba un poquito eso ya no es demonio ni no demonio esas son necesidades psicológicas necesidades emocionales de atención de que me pongan cuidado entonces tercer paso tercer paso bellísimo lo de la sanación y la liberación pero es necesario dar un paso más y el paso más es enseñanza predicación amor a la palabra de Dios eso es indispensable bueno ahí vamos tres cuando Cristo ya llevaba un tiempo predicando sanando y liberando se dio cuenta de un pequeño detalle y es que mucha gente oía la predicación disfrutaba la elocuencia imagínate como sería la elocuencia de Jesús disfrutaba la elocuencia de Jesús aplaudía los milagros de Jesús se alegraba con los exorcismos que hacía Jesús pero no terminaba de cambiar de vida y por eso Jesús tiene esta frase que sirve de regaño a algunas de las ciudades en donde había hecho el mayor número de sus milagros hay de ti corozaid hay de ti betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti hace tiempo se hubieran convertido la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón eran ciudades de paganos estaban habitadas por el pueblo fenicio que no tiene nada que ver con el judaísmo y fíjate lo que está diciendo Jesús está diciendo si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras es decir en corozaid en betsaida ciudades judías ciudades de galilea quiero decir ciudades del pueblo hebreo si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran convertido es decir Cristo queda decepcionado y luego dice hay de ti Cafarnaún hay de ti Cafarnaún porque si se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti si en Cafarnaún se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti todavía existirían Sodoma y Gomorra que está indicando eso que Jesús se da cuenta perfectamente que esas ciudades no han respondido al plan de Dios que Jesús se da cuenta que hay gente que se queda eternamente en la sanación en la liberación y oyendo discursos bonitos y Jesús se da cuenta que eso no es suficiente que eso no basta para ser cristiano entonces que es lo otro que se necesita aquí llegamos al cuarto paso asumir un compromiso claro como discípulo si no se asume un compromiso como discípulo si no se empieza a caminar cerca de Cristo nos quedaremos la vida entera simplemente asistiendo a eventos viendo milagros viendo cosas maravillosas y corriendo de congreso en congreso corriendo de un sitio a otro buscando otro padre que me haga otro exorcismo buscando otro evento donde por fin me sañen el paso siguiente el paso número cuatro es asumir un compromiso de cercanía con Cristo asumir un compromiso de discípulo es decir es el momento de reconocer uno la cercanía y el compromiso con Jesús es el momento de dar testimonio y de estar visiblemente con el porque el problema de los grandes eventos es que los grandes eventos se parecen a los grandes supermercados cuando tu vas a un Walmart por ejemplo tu entras y nadie sabe que entraste compras y nadie sabe que compraste sales y nadie sabe que saliste pues ahí quedan los registros en las cámaras pero a menos que hagas una barbaridad de lo cual te libre Dios esa video no sirve para nada ni importa a nadie y así hay mucha gente en la iglesia y así hay mucha gente dentro de la renovación carismática y así hay mucha gente que va a los eventos exactamente así es decir van de evento en evento de congreso en congreso y de sacerdote en sacerdote para que lo sigan sanando para que lo sigan curando y cual es el problema de eso que cuando nosotros estamos concentrados únicamente en que nos curen de nuestras dolencias y en que nos arreglen nuestros problemas en el fondo en el fondo no terminamos de entregarle el timón a Jesucristo no terminamos de entregarle el asiento del piloto a Jesucristo en el fondo casi sin darnos cuenta lo que muchas veces desearíamos es que nuestra vida se arreglara como quien le pone un parche a la goma de un carro a la llanta de un carro que nuestra vida se arregle para seguir nosotros manejando la vida como queremos me está como durmiendo esta rodilla voy a ir donde el padre que hace los milagros ya se me sanó la rodilla y ahora que vas a hacer con tu rodilla sana seguir mi vida el cuarto paso de alguna manera es el más importante el cuarto paso ¿cuál es? yo ya no voy a seguir mi vida ahora el del trono es él el piloto es él el que lleva la ruta es él si nosotros no damos ese paso seremos perpetuamente espectadores solamente espectadores que están viendo que maravilla como hace cosas cristo pero no terminamos de entregarle el trono no terminamos de entregarle el puesto del piloto a Jesús y por eso el cuarto paso de alguna manera es el más importante y hoy tenemos que preguntarnos si le hemos entregado el timón a Jesús eso como se nota eso se nota en la manera de orar como ora la gente antes del cuarto paso señor arréglame esto solucioname esto cámbiame esto sáname de esto y libérame de esto esa es la oración antes del cuarto paso en cambio cuando ya llega ese cuarto paso cuando por fin le das el timón a Jesús cuando por fin le entregas cuando por fin le entregas el trono a Jesús ahí sucede algo nuevo que es lo nuevo que sucede lo nuevo es Jesús que quieres tú de mí cuál es el proyecto en el que tú me quieres cuál es cuál es la tarea en la que tú me quieres para qué puedo servirte en dónde me quieres tú te lo presento de esta manera hasta el paso número tres la preocupación del cristiano es en dónde quiero yo que tú Jesús obres que tú estés hasta el paso número tres hasta el paso número tres es hasta dónde quiero yo que tú estés a partir del paso número cuatro es en dónde quieres tú que yo esté ahora ahora sí lo entendiste ese es el cuarto paso eso es empezar a ser discípulos hasta el tercer paso lo único que uno está pensando es a dónde quiero que esté Jesús en mi vida a dónde quiero que esté Jesús dentro de mis planes en el cuarto paso es a dónde quiere que Jesús a dónde quiere Jesús que yo esté en sus planes yo no sé si me estoy explicando bien yo no sé si me estoy explicando bien yo lo voy a repetir porque quizás por ciertas circunstancias algunos se nos han distraído un poco yo lo entiendo entonces por eso voy a repetir mira hasta el tercer paso la preocupación es en dónde quiero yo que Jesús esté en mi plan a partir del cuarto paso es en dónde quiere Jesús que yo esté en su plan hasta el tercer paso el tema es yo tengo un plan maravilloso yo creo que Jesús va a ayudar a que mi plan funcione a partir del cuarto paso es Cristo tiene un plan maravilloso yo sé que su plan funciona yo quiero estar en su plan hasta el tercer paso es yo quiero que Cristo esté en mi plan pero el plan sigue siendo mío y lo que hace Cristo es reparar mi carro para que yo siga en mi autopista para que yo siga en mi camino para que yo haga mi voluntad a partir del cuarto paso lo que interesa es que tengo que hacer yo para estar en su voluntad para estar en su plan por eso hasta el cuarto paso hasta antes del cuarto paso la persona lo que está pensando es Cristo puede ser un buen ingrediente un buen ingrediente un factor importante un recurso valioso dentro de mi vida a partir del cuarto paso la cosa cambia yo quiero ser un factor un factor de vida de cambio quiero ser útil a él te lo digo por última vez con estas palabras porque ya no sé cómo más explicarme hasta el cuarto paso en el fondo en el fondo yo quiero que Cristo esté a mi servicio a partir del cuarto paso yo quiero estar a su servicio ahí ya la cosa cambia ese cuarto paso en los santos evangelios se expresa en el momento en el que Cristo empieza a caminar hacia Jerusalén y empieza a instruir específicamente a los discípulos ese es el cuarto paso si hemos entendido este cuarto paso yo digo que esta reunión es un éxito porque si esto se entiende empezamos a tener verdaderos servidores en juventud renovada empezamos a tener verdaderos servidores en la iglesia católica empezamos a tener verdaderos servidores servidores de Cristo porque yo hago esta pregunta como puede llamarse uno servidor dentro de la iglesia católica como puede llamarse uno servidor dentro de un ministerio como este juventud renovada como puede llamarse uno servidor si en el fondo uno está esperando que Cristo esté al servicio de uno la única manera de empezar a llamarse servidor es cuando uno empieza a preguntarse no para qué decir que Cristo a mí sino para qué le puedo servir yo a Cristo ese es el cuarto paso bueno de aquí en adelante prepárese porque ahora si viene la subida rara esta ya es la parte podemos decir que el cuarto paso es el grado pero ahora vamos a hablar del posgrado vamos a hablar del posgrado cuál es el quinto paso si leemos con atención los santos evangelios especialmente marcos y lucas lucas a partir del capítulo finales del capítulo 9 capítulo 10 y todo lo que sigue si miramos esos evangelios nos damos cuenta que empieza una discusión entre los discípulos la gran discusión de ellos es quién es el más importante quién es el primero Pedro quería ser discípulo Mateo quería ser discípulo Santiago el mayor quería ser discípulo Juan quería ser discípulo Natanel quería ser discípulo Judas Iscariote quería ser discípulo todos querían ser discípulos pero todos querían ser el número el número uno y Jesús se da cuenta de una cosa no basta con que tú digas yo quiero servir no basta con que tú digas yo quiero ser discípulo óyeme esto si tú trasladas a la iglesia la lógica del mundo no has evangelizado el mundo has mundanizado la iglesia por favor escribir esa frase es larga pero hay que escribirla te la repito si si tú trasladas a la iglesia eso significa a tu parroquia a tu grupo a tu comunidad a tu ministerio si tú trasladas a tu parroquia si tú trasladas a la iglesia la lógica del mundo no has evangelizado el mundo sino que has mundanizado la iglesia y uno de los grandes profetas de nuestro tiempo que denuncia la mundanización de la iglesia es el Papa Francisco y cuál es la señal principal de la mundanización de la iglesia lo que nos cuentan los santos evangelios la búsqueda de los primeros puestos entonces todos queremos servir a Dios pero de tal modo querían servir a Dios Santiago y Juan que querían los primeros puestos uno a la derecha y el otro a la izquierda de Cristo ahí de primeritos todos queremos servir a Dios o eso decimos pero buscamos los primeros puestos estamos mundanizando la iglesia no estamos evangelizando el mundo entonces cuál es el quinto paso el quinto paso es descubrir el camino de la humildad dentro de la comunidad porque yo les digo una cosa yo les digo una cosa no hay nada más fácil que ser una persona pacífica mientras nadie se mete con uno si nadie se mete conmigo yo soy la persona más pacífica del mundo si nadie se mete conmigo yo soy el más humilde si nadie se mete conmigo yo soy el más manso y tranquilo eso es fácil empezar a vivir la humildad y la caridad en la comunidad esa es la escuela del verdadero disciculado y vivir la humildad es lo que nos enseñan los apóstoles por ejemplo en aquella palabra considerar siempre superiores a los demás entonces el verdadero servidor tiene solo dos preocupaciones primera preocupación que brille la gloria de Cristo segunda preocupación como podrá Cristo hacer mejor uso de los talentos y de los dones que ha dado a mis hermanos esa es la verdadera señal del discípulo el falso discípulo el discípulo mundanizado siempre está pensando como va a brillar el el verdadero discípulo siempre está pensando como será posible para que brille la obra de Dios en mis hermanos ese es el verdadero discípulo entonces el quinto paso cual es la humildad y la caridad en la comunidad y la parte central por supuesto la que va subrayada es en la comunidad porque ser humilde sin que nadie se meta conmigo es muy fácil ser caritativo cuando la caridad consiste en tirarle una moneda al pobre eso lo hace cualquiera pero ser caritativo con el hermano con el que comparto mi fe día tras día semana tras semana eso ya es más difícil porque ya le conozco los errores las incoherencias los pecados los vacíos a ese hermano y ser bueno con ese hermano al que yo conozco y que sé que no es perfecto eso ya cuesta trabajo pero hay un misterio de amor que algunos de ustedes me lo van a entender muy bien y se enuncia de la siguiente manera la paciencia ante las imperfecciones me perfecciona la paciencia el padecer con amor y con esperanza las imperfecciones de los hermanos es precisamente lo que me hace crecer ese es el paso número cinco paso número cinco y ese paso quinto es muy importante porque ya yo voy caminando en la comunidad y me doy cuenta que mis hermanitos no son perfectos y me doy cuenta que mis hermanitas no son perfectas y de hecho hay algunas que son bastante imperfectas bastante pero ahora que sé que mis hermanitas son imperfectas y que mis hermanitos son imperfectos ahora sé que el amor no es una palabra vacía no es un estribillo de una canción simplemente ahí es cuando el amor se vuelve real y por eso el padecer caritativo de las imperfecciones de los hermanos me perfecciona no hay perfección sin padecer la imperfección escriba esa frase que también le sirve se la repito no hay perfección sin padecer la imperfección en el padecer en el sufrir pero con amor con paciencia y con deseo del bien en el padecer la imperfección del hermano ahí ahí se perfecciona mi corazón ahí se hace perfecto el amor ahí crece el amor si no se llega a ese quinto si no se llega a ese quinto paso que le sucede a uno que uno va a estar todo el tiempo tratando de brillar uno ¡eh! aquí estoy ¡eh! ¡eh! ¡oh! ¡eh! ¡eh! aquí estoy y resulta que si somos 50 sentidores y cada uno está diciendo mírenme a mí no, no a mí, a mí a mí pónganme cuidado a mí cállense todos que me miren a mí se va a cumplir lo que dijo Cristo ¿cómo van a buscar la gloria de Cristo ustedes si andan buscando unos la gloria de otros? de manera que el quinto paso es ese humildad y caridad en la comunidad ese es el quinto paso eso es una belleza ese quinto paso porque ese quinto paso es el que permite que se abra espacio para que Dios haga de nosotros uno mientras cada quien está tratando solamente de brillar Satanás se regocija porque ahí está la división pero cuando llega en la humildad Filipenses capítulo 2 para quienes están tomando apuntes algunos se les acalambró la mano ya no tomaron más apuntes hay que orar por sanación sana señores esas manos acalambradas Filipenses capítulo 2 la humildad y la caridad cuando no tenemos humildad cuando no tenemos caridad el diablo se alegra hay división y un ejército dividido muy poco va a lograr ese era el paso número 5 cuando ya empezamos a construir verdadera unidad cuando ya empezamos a crecer seriamente en Cristo ahí el enemigo empieza a atacar en serio y aquí es donde hay que leer Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículo 41 estén atentos y oren para no caer en la tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil este es el sexto paso oración continua penitencia frecuente sin esto no es posible ser cristianos ¿por qué? porque sostenerse en la humildad y en la caridad cuando a veces los hermanitos no tienen tanta humildad sino que más bien como que se les sube la soberbia y como que no tienen tanta caridad sino que como que se les sube la impaciencia y yo tratando de ser paciente y ellos tratando de ser impacientes conmigo llega el momento en el que todo ser humano se agota se le acaban los recursos y el demonio nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta ronda buscando a quien devorar de manera que si tú dejas que se te acaben las fuerzas en vez de ser un homenaje a Cristo vas a ser triste espectáculo de la victoria del enemigo que nos dice Jesucristo Mateo 26 41 oración continua penitencia frecuente el espíritu es animoso pero la carne es débil y con la palabra carne no se refiere únicamente al sexo o al cuerpo la carne es la sensibilidad que uno tiene y como tenemos gente sensible en nuestros grupos de oración mire como me miraron que cosa se dieron cuenta como esa señora torció la boca cuando me vio eso es carne cuando uno empieza con esas y todo le duele y a mi no me toman en cuenta a otros se aplauden y a mi no no me están incluyendo en sus chistes yo estoy sufriendo nadie sabe lo que yo sufro miren y vean si hay dolor semejante a mi dolor pobrecito yo pobrecito yo ese discípulo no va a avanzar mucho ese discípulo no va a avanzar mucho porque si si yo concentro mi dolor en mi no tengo corazón para compadecerme del prójimo y no tengo corazón para interesarme por la obra de Cristo entonces el sexto paso cual es oración constante oración constante y penitencia frecuente porque si no existe eso fíjate la advertencia que nos hace Jesús el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil y entonces viene el séptimo y último paso y cual será ese séptimo y último paso el que no pudo dar ninguno de los doce semejantes hombres fuertes valientes y ninguno pudo dar el séptimo paso pero si lo dio una mujer ¿cómo se llama? María de pie junto a la cruz el séptimo paso que es el último doctorado es estar dispuestos a padecer lo que haya que padecer y a perder lo que haya que perder con tal de no perder a Cristo ese es el último doctorado y para eso para eso hay que preparar eso es el verdadero de mi hermanos esos son los siete pasos los siete pasos que Cristo recorrió desde orillas del Jordán hasta la entrada del sepulcro porque derramó hasta la última gota de su sangre esos son los siete pasos que hacen de nosotros verdaderos cristianos eso es graduarse como cristiano y tú te das cuenta que nadie puede ser cristiano por sus solas fuerzas las solas fuerzas tuyas no alcanzan tu buena voluntad no alcanza solamente pegados de Dios enamorados de Dios clamando al Señor podremos llegar a ser verdaderamente Cristo pongámonos de pie vamos a terminar este momento con una oración vamos a pedir